Bienvenidos al canal de Jimmy Mora. Este es el programa Rolas Rústicas desde Casa Musa. Buenas noches. Estamos en Casa Musa, invitándolos a todos para que se vengan hoy a la noche bohemia. Y comenzamos con una entrevista al señor Evela. Sí, a sus órdenes. ¿Cuáles son sus comienzos como escritor? Ya la memoria me falla, no me acuerdo muy bien. Pero desde joven, desde joven, yo podría decir que me tocó la época rústica, primitiva, de querer llevar a publicar lo que uno escribe. Por eso muchas de las veces los escritos se quedan en el paderno o en otras cuentas, porque en esa época era muy difícil. Ahora también, los tiempos cambian, pero me tocó la época en que las impresiones eran tipográficas. Entonces, ya se imaginarán que los impresores tenían que colocar letra por letra, letra por letra. Después, pues con el mimeógrafo, en todo lo que eran publicaciones estudiantiles, era muy socorrido el uso del mimeógrafo, muy económico, muy práctico, pero la calidad de la impresión, pues dejaba mucho que desear. Y era en realidad para satisfacer el gusto y también para que saliera redituable, porque no estaba en una época de pagar porque lo alquilen, como dicen. ¿Épocas difíciles? Sí, en esa época yo recuerdo que era muy difícil encontrar buenos impresores, porque se equivocaban en una letra y a ellos les daba mucho trabajo quitarles el tiempo para dar otro. Entonces, ir a las pruebas y todo eso, amén de querer adornar una impresión con dibujos, pues había que ir a hacer el cliché, aparte, todo un proceso muy lento. Y actualmente, no, pues ya, casi casi no puede ser su editor, ¿verdad? Y entonces, sí, recuerdo que desde joven escribía, escribía, y en una época en la que no es que no fuera raro, pero las gentes que lo ven a uno escribir, los compañeros, ellos lo hacen a uno raro, bueno, lo besan, se ven a uno raro porque escribe. Y yo decía, bueno, ¿por qué raro? Si a mí me enseñaron a leer y a escribir, ¿por qué no lo más tengo que leer? Yo también puedo escribir. Pero sí, se siente que el resto lo enrarecen a uno, así, eso es de los raros. Y más, estando tan joven, ¿no? Sí, más en esa época, porque tanto lecturas potenciales como uno mismo, tiene poca experiencia, pero esa impresión impacta. Y lo obliga a uno a ser un poco reservado, retraído, escribir a escondidas, guardar los escritos para que, contrario a lo que es el deseo de uno que quisiera uno compartirlos, pues sigue cierta privacidad que lo domina uno para ser reservado. ¿Por qué? Porque uno siente que no hay mucha comprensión de los compañeros, de las amistades en esa época. Curiosamente, escritos de esa misma época, no se meto a publicar, tal cual fueron en esos años, y ahora resulta que son muy bienvenidos, cuando no le he quitado ni un punto, ni una coma, parecería que son actuales, y no es así. Entonces, pues sí, esos fueron mis inicios, como iniciarme en las letras, pues. ¿Y algunas de sus obras? Sigue teniendo el gusto de publicar, que me publicaron, casi sin buscarlo yo, eso no me lo explico todavía, pero es correr con suerte, los amigos cuentan mucho, y sí tengo publicados, en la época de tipográficos, pues como yo también me desempeñé muchos años en el magisterio, mucha parte de mi producción eran los cuentos para niños, después avancé a los cuentos para adultos, pero no porque hubieran cuentos rojos, sino que ya llevaban otro tipo de intención, para la gente mayor, que pudiera también sacar del cuento la enseñanza, el mensaje, y entonces de esa época son, de la época tipográfica, son libros de cuentos, y todo lo que era poesía, me lo reservaba, y de hecho deseché mucho, porque pues era muy fiel seguidor yo de lo clásico, aprendí todo lo que son las métricas, todo lo que es la retórica, pues los recursos, porque eso es lo que uno aprende de los libros, todo muy formal, pero yo sentía como que me tenía una premisa de fuerza, es que esto es más obra de ingeniería que de otra cosa, y yo sentía que era limitado, y ahí por suerte empecé a encontrarme con escritos, de autores que no son del país, como Vicente Cuidobro, y en México Sabines, y algunos otros, que de pronto empecé a ver que estaban rompiendo esquemas, estaban rompiendo reglas, y dije, ah pues yo también, y entonces fue cuando me di cuenta que, que si hay que ser un poco, opositor a lo establecido, y no nada más por el gusto, sino por la sensación de que, es más importante lo que yo quiero decir, que la forma en como lo diga, que la forma que ya está establecido, aunque claro, si hay que pedir algunas formas, en mi caso yo cuido, la musicalidad, el ritmo, y yo termino de escribir algo, y lo leo, pensando en que alguien lo va a leer, y que debe de, de darle cierta música, cierto ritmo, que no sea difícil, que tenga que pronunciar algunas palabras, aunque lo vaya a leer en silencio, yo pienso que, si hago un ejercicio, de leerlo en voz alta, así mismo me voy a dar cuenta, si aquellas frases están pausadas, o si representan una dificultad, para irlas asimilando, entendiendo, disfrutando sobre todo, y pues se hacen algunos cambios, pero ya no es lo mismo, que estar contando sílabas, y estar checando, las rimas, y todo eso, que además cuando, tiene una experiencia, de participar en declamaciones, pues aquellos se encuentran, son sonete, son sonete, que a mí, nunca terminó de gustarme, pero, es curioso, mucha gente sigue todavía, con esa tendencia, de como debe de ser, lo clásico, lo clásico, salirse de la línea, salirse de ahí, pues es lo interesante, ¿no? Sí, la oportunidad, de otro gran autor, Nicolás Parra, y yo dije, la metáfora es lo importante, las imágenes es lo importante, lo que tengo que decir, y ellos rompen, y son bien aceptados, me gusta, me gustó, y yo, por ahí puedo decir, que fue mi influencia, en ese sentido, de romper esquemas, y hasta la fecha, ya en la época moderna, de tecnología, en todo el aspecto editorial, sí he tenido la suerte, de tres libros, que han sido, muy bien aceptados, y también, han sido criticados, por los que, saben mucho de esto, y yo lo respeto, pero, una vez, y tuve que decirle, a una persona, pues está bien, pero, yo estoy contento, con que los tirajes, que he tenido, han sido de mil, y se repiten otros mil, y se acaban, y yo no he visto los tuyos, no están en la librería, pues si, ahí los anaqueles, están muy bien, a ver si no se encuentran, entonces, he corrido con suerte, yo pienso que, sobre todo, por el apoyo de amigos, pero me doy cuenta, de que no es nada más, porque, pues vamos ayudándole, porque es amigo, sino que, los comentarios, yo sé que, que les gusta, y no es porque, está en contra de la crítica, pero esa crítica, sí malintencionada, de que, yo no tengo el título de escritor, o que nadie más, más que ellos, los que estudiaron, esa carrera, pueden escribir, o sea, son los huechos, de, 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 de editar libros, pues no, como anécdota, me acuerdo, que, hubo una vez, una persona, que, me dijo, que había leído, gracias por tu tiempo, porque, si me leíste, le dedicaste tiempo, tiempo de tu vida, y yo te lo agradezco, pero no soy de acuerdo contigo, perfecto, de eso se trata, de eso se trata, y ya me explicó, dice, es que, lo que tú escribes, tiene un fondo, de ser una persona, muy, muy cobarde, yo pienso que, me he abocado, de acuerdo, y esa fue tu lectura, y, yo quiero decirte, cada quien puede hacer, una lectura diferente, pero ya en concreto, me enseñó el escrito, sobre el que, me hacía los señalamientos, y le digo, bueno, para empezar, déjame decirte, que, aunque yo no invento las cosas, si escribo, sobre cosas personales, siempre, y es personal, también, el que, tengo mucha empatía, una facilidad de empatía, con otras personas, y, lo que a otras personas, les sucede, puedo sentirlo, lo mío, puedo entenderlo, ya lo siento personal, y, y también lo escribo, entonces, no, vayas a creer, que todo necesariamente, es autobiográfico, pero, tampoco es inventado, ¿cómo es eso? y, por ejemplo, este escrito, tú, me das tu opinión, de que te pareció, una persona, pusilánima, el que escribió esto, el cobarde, pero, yo, desde otro punto de vista, estoy hablando, de la renuncia, y para renunciar, también hay que tener, y hay que tener motivos, para tomar esa postura, aunque yo no lo había visto así, que bueno, pero, de todas maneras, digo, me da gusto, que te hayas involucrado, con tus prejuicios, con tus valores, con tus ideas, con tu entendimiento, de lo escrito, y aunque haya sido diferente, del mío, porque, pues, que me regalaste, parte de tu vida, para entender, este escrito, y ya me diste, otro punto de vista, pero, yo tengo el mío, y otros que me lean, también, van a pensar, a lo mejor, igual, o diferente, de nosotros, y esto es el juego, del escrito, ¿verdad? muchas lecturas, yo mañana mismo, si no leo, a lo mejor, pienso, pienso diferente, de tal manera, que, que, esa crítica, claro, que me gusta, aunque sea, totalmente, puesta, de lo que pienso, porque, porque fue hecho, por gente, que le dedijo tiempo, quiso entender, ese escrito, y en base a eso, tiene el derecho, de criticar, y lo hizo, o sea, se atrevió a hacerlo, lo que sintió, pero el que critica, nada más, por decir, este, nosotros somos, los autorizados, por ese escrito, y los improvisados, y lo que le han pasado, a poder y escribir, hay que, ejercitar, las grandes actividades, y aquí estamos, voy a tomar ese consejo, este, como pintor, también se que pinta, todo, todo es, parte de, de disfrutar, eh, buscando nuevas formas, de expresión, y la pintura, ha sido, un, un espacio, en donde yo también, trato de, de expresarme, de recrearme, y, cualquier día, para que traemos, algunos espacios, lo esperamos, una exposición, que tanto hemos pedido, eso, eso queda, como parte de, de proyectos, perfecto, muchas gracias, por el tiempo, aquí está en su casa, Musa, aquí los esperamos a todos, gracias, se lo agradecemos siempre, si, nos esperamos, en casa Musa, si quieres, algún, algunas palabras, o promoción más, Gemma, pues que vengan a conocernos, no se queden con las ganas, estamos aquí, de martes a domingo, de seis y media a once, fines de semana, es esta ronda, y chequen la página, para que vean todos los eventos, si alguno les da interés, gracias,